Un nuevo tramo de la mañana en los 45 que pasan ya de la hora 8 concretamente. Bueno, seguimos realizando una recorrida en la ciudad de Pebajó con distintas personas y actividades que tienen que ver con nuestro movimiento. Una de las actividades que se habilitó la semana próxima pasada fue los bares y restaurantes. En este caso vamos a hablar con Marcelo Cavito Oroná, porque así todo el mundo lo conoce, directamente desde el bares y restaurantes de la terminal. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Cavito? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bueno. A ver, tuviste la oportunidad de poder cumplir con los requisitos para poder abrir, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de reabrir y, bueno, buscando que salga un poco la gente, que se anive. Que se anime a salir, ¿no? Bueno, a ver, ¿ustedes estaban cerrados desde qué día de marzo? ¿Eh? ¿Desde qué día de marzo? ¿Del 20 de marzo estaban cerrados? No, mucho antes ya nos habían dicho que cerraran. Ajá, mucho antes. Mucho más de 100 días, mucho más de 100 días. Ajá. No, nos habían restringido también a tener mucha gente en eso. Bien. Ya había empezado antes de la obligatoria, digamos. Sí, sí, mucho antes. Bien. ¿Y el kiosco lo pudieron mantener abierto o no tampoco? Sí, no, no. El kiosco se pudo mantener, sí. Pero, claro, digo, no sé cómo funcionaría al haber tan poca circulación en la terminal o nada de circulación, digo, bastante difícil, ¿no? Sí, es una etapa muy difícil, Daniel, pero para esto debe haber sido para todos, ¿viste? Porque la realidad es que si no andan colectivos y hay movimientos, pasa todo esto, ¿viste? Porque no solo nos ha pasado a nosotros, le sigue pasando a todos. Exacto. Pero en tu caso, digo, doble, Marcelo, porque vos tenías también tu catering que tampoco pudo seguir funcionando, obviamente. Claro, no, teníamos servicios de catering que tuvimos que dejar fiestas para, no sé si las van a hacer ahora, porque todas las fiestas que teníamos agarradas para este año ya no. Nos quedamos sin poder hacer fiestas, nos quedamos sin nada. Sí, sí. Bueno, qué situación compleja, ¿no? Sí, una situación bastante compleja para todo el mundo. Sí. Bueno, contanos, podés abrir solamente jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? ¿Cómo fue este primer fin de semana de cuatro días para vos en el restaurante La Terminal? Sí, viste que estos días fueron bastante violentos con el frío, ¿viste? La gente también la corre un poco el frío, pero, viste, de a poquito se anima la gente. Está bien. No fueron muchos, no fueron muchos, ¿no? No, 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 no está viniendo gente que está fiestas con el frío de casa y que aparte con todo este miedo que se ha metido la gente en sí mismo, viste, porque mucha gente tiene miedo, ¿viste? Porque todo el mundo tenemos miedo que no nos pase nada. Tal cual. Que no nos pase nada a ninguno, si es posible a ninguno, a nadie en el mundo. Sí, sí. Es una situación bastante... Muy compleja, sí, sí. Espega, ¿no? Sí, horrible, horrible, sin ningún tipo de dudas. Bueno, digo... Nunca lo vimos nosotros, nunca lo vio nadie de lo que vivimos, me parece. Sí, no, obviamente que no, obviamente que no. Algo muy difícil de sobrellevar y que vino a cambiar el mundo, sin ningún tipo de dudas. Cabito, digo, obviamente con turnos, ¿no? Para poder ir. Sí, sí, tenemos turnos, pero tratamos, viste, de que gente que nos conoce, que, viste, por ahí pasa caminando, nos saca el turno, nos saca el turno ahí una hora antes, media hora antes, o se acerca al negocio y nos saca el turno, ¿no? El problema es que los protocolos los tenemos todos armados, viste, con separación de mesa, con el hotel por todos lados, viste, que en los catering, en una fiesta, usan mucho los protocolos, viste. Claro. Para armar fiestas, para todo, nosotros armamos muchos protocolos, en casamiento, en cumpleaños, en todo. Bien, entonces... En todo lo que vamos, nosotros tenemos unos protocolos de cumplir, viste, o sea que ya por protocolos ya los conocemos. Bien, si están acostumbrados, acostumbrados a cumplir con esas cosas, claro, está bien. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Nosotros tenemos, aparte, con el quiosquito nosotros tenemos servicio de cafetería para llevar, o sea, el café, que por ahí viene. Bien. Y hay mucha gente, mirá, mucha gente que extraña el café, viene y se toma un café, se lleva un café, viste, para llevar, se lo toma a la sala, se lo toma ahí en el, como en la placita, viste. Ajá. O sea, nos va ayudando un poquito todo, viste. Bien. Bueno, pero... Yo veo que está medio un poco difícil, hasta que se anime un poquito, viste. Hasta que se anime, le va a costar bastante, sí, es verdad. Nos va a costar bastante, sí, es cierto, eso. Bueno. Bueno, pero bueno, a ver, y si alguien quiere llamar por teléfono, ¿a qué número tiene que llamar para hacer una reserva? Para poder estar en la... O sea, 408020 o 52007. 0007, 52007, bien. Perfecto. A cualquiera de esos teléfonos. Y después, por ahí, la gente, viste, al tener distanciamiento, nosotros mantenemos distanciamiento con la gente a dos o tres metros, tranquilamente viene y lo saca acá y le tomamos el pedido, la nota, la reserva, todo. Y bueno, ya te digo de vuelta, nosotros los protocolos los estamos cumpliendo todos, porque tenemos para tomar fiebre, tenemos para todo. Tenemos todos los instrumentos que precisamos. Está muy bien. Bueno. Aquí tienen todas las mesas. Sí, sí. Bastante... Bien. Perfecto. Bastante bien para lo que nos están pidiendo. Cabito, te agradecemos el contacto. Muchas gracias, eh. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Bueno, gracias. Bueno, un poquito el miedo también, porque... Exacto. Sí, sí. Dios está con nosotros, porque la verdad que... Y hasta ahora... Hasta ahora venimos bastante bien nosotros. Hasta ahora sí, exactamente. A mí no le pasa nada a nadie, pero a nadie en ninguna parte del mundo. Exacto. Ojalá que no. Bueno, abrazo grande, que tenga buen día. Un abrazo.